Eres para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue tu corazón tan grande como el mismo sol El que siempre le da abrigo a mi existir Te necesité y tu luz llegó a mi alma por la puerta de mi fe Desde entonces estás aquí en el fondo de mi corazón Como centro de mi rezo y devoción Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre En tus hijos te vienen y van Siempre tú cuidando estás Morenita sé que siempre estás conmigo En mis tiempos de aflicción y sufrimiento Me consuelas, curas mi dolor Y me llenas de tu paz y de tu amor Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre En tus hijos te vienen y van Siempre tú cuidando estás Morenita sé que siempre estás conmigo En mis tiempos de aflicción y sufrimiento Me consuelas, curas mi dolor Y me llenas de tu paz y de tu amor Gracias públicamente al amadísimo creador por darnos este momento Por darnos este regalo de la vida Y esta hermosa oportunidad de estar aquí por primera vez en España Gracias a todos ustedes Hermanitos de Latinoamérica radicados aquí en la madre patria Y un abrazo especial y nuestro agradecimiento A toda la gente de aquí de este hermoso país Gracias por su cariño y por esta hermosa oportunidad Gracias por su cariño y por su cariño Gracias por su cariño y por su cariño Gracias por su cariño Gracias por su cariño Gracias por su cariño